Vamos a pegarle, pegarle, pegarle Matarlo me mata, eso está claro El tema es que... Va a venir el otro fijo Que se rapiña Y ahí si va a estar bravo Bien vamos, tenemos que pegar la bola Toma muerto Hola amigos Youtube Soy el Francapox Estamos en un video de Minecraft 1.9 Chicos Y estamos en un video de Skywars en Minecraft 1.9 Como pueden ver ahí arriba Y bueno chicos, la nueva era del PvP Ha llegado, si, Skywars Es el primer servidor de la 1.9 Oficialmente que se actualiza Casi con todas las cosas de Skywars 1.9 Básicamente Entonces, está muy bien Pero muy bien Y vamos a ver Vamos a empezar de noobs Lógicamente como cuando empezamos Minecraft Porque ya es totalmente diferente El PvP de la 1.9 Tiene muchas cosas nuevas Y vamos a ver que tal sale Unas partidas de Skywars 1.9 Chicos Si apoyan el video Traeré más Skywars de la 1.9 Que claramente Ya se actualizo totalmente a la 1.9 Así que es la versión que debemos de jugar Así que hay que acostumbrarnos, no? Así que espero que les guste esta versión Este tipo de PvP Y este tipo de modo juego Así que Vamos a ir a algunas partidas de Skywars No me arrojo más Y volvemos en unas partidas Perfecto chicos Estamos aquí en una partida de Skywars Y estamos en Minecraft 1.9 Como digo Vamos a elegir al Kit Iron Golf Y como ven estoy sin texture pack Porque básicamente Como actualizaron muchas cosas Ya los texture packs No son compatibles Pero bueno Estamos sin Optifine Así que Protamen si hay un poco de lag Que por ahora va bastante bien Overpowered votaron Ojo Skywars 1.9 Overpowered Así que va a estar bravo Vamos a ver que tal Y bueno Le voy a ir enseñando algunas cosas O sea No le voy a decir todo Lo que van a tener en una review Pero le voy a ir enseñando Algunas cositas De Skywars 1.9 Primero vamos a agarrar todo Lógicamente Esto no se equipamos este No se equipamos este de acá Esto y esto Agarramos este cofre y bajamos Para que no nos tienen Dos manzanas de bloques Ojo Muy buena esa Dos flechas de slowness Una bota de protección 2 Nice Y este casco Perfecto Padallernos 4 Padallernos 1 Padallernos 4 O sea Ordenados alimentarios Perfecto Sobra ahí cubo de lado en el 4 Bloques en el 5 Masanas en el 8 Como bloque esto acá Por las de nieve acá Y perfecto Vamos a ver este cofre Más manzanitas Por cierto Voy a dejar Un peto de diamante Perfecto Full diamante chicos Un poco de esto Y más flechas Un cubo de agua Que viene de lujo Y bueno Esto me lo voy a poner En En Acá Perfecto Los bloques ahí Así pongo doble bloques Que raro Bueno da Vamos a ver Vamos a Tirarle Bolitas de nieve a este Es raro Porque Los bloques se actualizan No sé Es súper raro jugar con dos manos Tenemos bastante bola de nieve Así que vamos a darle Vamos a dejarlo vivir Perfecto Tampoco me gusta tirar la gente Con bola de nieve Pero ya que tenemos Vamos a molestarlo un poquito ¿No? Porque tirarlo No creo que lo tiramos Perfecto Ahí va a haber lagazos Porque se ve que Cubelag Más actualización 1.9 extra lag Es algo lógico Es algo lógico Ah lol Bien un escudo Perfecto Un escudo Más flechas Lo que necesitaría Es un buen arco Pero bueno Tenemos acá un escudo Lo vamos a poner acá Vamos a taparnos Porque probablemente Lo pueden tirar Ahora me llevo una flecha Y perfecto Tenemos escudo Es que el tema es que si no tenemos arco No lo vamos a poder hacer nada Me la voy a jugar a hacer puente Pero primero me voy a sacar el escudo Porque si no me saco el escudo Voy a morir Perfecto Hacemos puente Esperamos que nadie nos venga Así que equipamos el escudo Ahora sí Muevemos bloque y saltamos Pegamos Cubrimos Pegamos Tenemos que esperar para pegar Si vos pegas así todo seguido Como antes Como ven hay una barrita Como ven La espada tipo demora a cargarse Entonces si vos pegas mucho La espada no se carga Y casi no te saca daño Ok? Entonces bueno Vamos a hacer esto por acá No quiero que me tiren Me tiene arco de punch No pasa nada Perfecto Nos tapamos Vamos a agarrar esto Y vamos a seguir construyendo puente Vamos a pegarlo un poquito así Ay no me viene uno Se cayó solito Lol que tonto Vamos a comer manzanas Esta puede ser muy buena para él Porque la voy a cagar acá Listo Me salvé Vamos a ver No vamos a quedar acá Acá murió una persona Vamos a hacer un poco de puente seguro Nos la jugamos a saltar Como manzana de bloques Nos tiramos acá y pegamos 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 perfecto chicos, a ver, esta dificil, esta dificil, perfecto, pegamos, cubrimos, pegamos, cubrimos, perfecto, ahí te ponemos, pegamos, pegamos, te va a dar mucho así nomás, ahora voy a comer manzana, uuuh esta pelea no va a terminar más eh, me parece a mi que soy un gapo tiene escudo, se lo tengo que intentar romper perfecto, le pegamos chicos, perdonen por estar callado, vamos, morite perfecto, tiene que estar por morir, tiene que estar por morir, estas peleas son asquerosas pegamos, 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 no, no va a terminar más esto eh, no la rompa la madura no va a terminar, vamos, vamos, pepe, 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 pepe más largo de lo que usted dice, es un asco boludo, overpower es más, para 1.9 es muy, no se, no le estoy sacando vida, tengo que sacar vida, espera, espera, ahí va, espera que se cargue la espada, ahí va, perfecto, le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos, le pegamos, vamos, vamos, morite, 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 Dios, 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 Esta ni una fui. Ya no dejo de pegar, yo estoy cansado ya. Vamos. Tenía que sacar el overpower, porque ya veo que con la 1.59 va a ser un lío. Como pegarle, pegarle, pegarle. Matar no me mata, eso está claro. Y te basta. Va a venir el otro fijo. Esa rapiña. Y ahí si va a estar rago. Bien, vamos. Tenemos que pegarle a borrach. Toma, muerto. Perfecto, matamos a otro. Bueno, a ver el primero, de hecho creo. Y... Y vamos a ir a pepear contra el último. Que la verdad no te me di a donde está. Acá. Yo me fijé que tenía enderpeg. Así que bueno. Entonces que íbamos a hacer el overpower 2. Yo vi que tenía enderpeg. Así que vamos a guardar todo esto en el cofre. Todo, 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 todo. Vamos a intentar encontrar... su enderpeg que tenía. De hecho, sí creo que tenía enderpeg. Lo de mi me gusta que me ha quedado tocada. Acá tiene enderpeg. Perfecto, chicos. Arco punch 3. Y vamos a subir. Allá es que el otro, muy campero. Vamos a ir. Está tirando bolitas, el que no tiene arco. Vamos a ver este, vamos. Lo que sí que tiene arco. Sí que tiene arco. Sí que tiene arco. Sí que tiene arco. Vamos a taparnos acá. Perfecto. Vamos a ver si ganamos la primera partida de la 1.9, chicos. Ah, está difícil. A ver, vamos a ver. Si, 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 si. Si me sigue chutiando. A ver, yo tengo arco de punch. Toma, le di. No lo puedo mirar. Le doy una, le doy una. Le doy una gana. Un y gano. Tengo quien haciendo puente, chicos. Si no hago puente, no hay. Lo voy a ver si. Perfecto. Hacemos ahí puente. Lord, se murió ahí. Casi muere. Oh my god. Qué pesado el negro. Vamos a ver. Llegamos así, chicos. Hay que matarlo. Lo tiré, GG. Primera partida, chicos, de la 1.9 ganada. Y bueno, básicamente, me gustó bastante a mí. La partida fue muy larga, así que espero que les haya gustado bastante. Pero igual, voy a ir a otra partida, chicos. Que sea una normal. A ver si podemos ganar otra partida de la 1.9. Espero que les haya gustado esta partida. Y vamos a ir a otra. Nos vemos ahora. Estamos aquí, chicos, en otra partida de la 1.9. Estamos en el mapa de Desert. Y bueno, vamos a elegirnos el kit de Lumberjack. Porque veo que no tengo cofres en esta isla. Y tengo que, lamentablemente, romper ahí para agarrar mis cofres. Es una porquería, pero bueno. Y bueno, también voy a empezar a subir cosas diferentes al canal. Les aviso que voy a subir alguna otra modalidad. Yo que sé. Tal vez voy a subir un poco de Fight Club. Esto de PQB y tal vez UHC Highlights y UHC Ranks. Y más tipo de cosas. Más tipo de PVP, chicos. Más cosas. Vamos a ver. Tenemos un arco. Y vamos a ver. Vamos a equiparnos esto y esto. Probablemente ya una persona no esté viniendo. Así que hay que apurarnos. Perfecto. Hay que intentar ir a matar a este. Mucho lag. Mucho lag, chicos. Mucho lag. Vamos esto por acá. Y vamos a saltarle a este de acá. Que, por cierto, tiene mucha armor. Pegamos, pegamos. Cubrimos, pegamos. Pegamos. Uh, es súper lenta la hacha. Perfecto, chicos. Va a intentar escapar. Toma, lo maté. Perfecto. Se ve que la gente no domina mucho el Skyler de la 1.9. Y yo más o menos lo domino. A ver esto. Cuánta velocidad tiene. Uno, dos ataque speed. Y uno. Voy a usar el pico porque es más rápido. Y bueno. Es un lío eso de que tenga que esperar, la verdad. Pero bueno. Te vas acostumbrando, ¿no? Vamos a ver. Vamos a pepear. Le pegamos. Pegamos. Le pegamos. Y muerto. Perfecto. Matamos a otro. Tenemos velocidad que me la voy a tomar. Tenemos más velocidad. Una espada. Que la espada tiene más velocidad. Perfecto. O sea que lo mismo. Y ahora sí. Ah. La espada mucho más rápida. Eso. Eso me gusta. Eso me gusta. Vamos a ir haciendo cuenta así. Una otra persona. Vamos a saltar acá. Y bueno. Falta esta persona. Bueno. Nos faltan bastantes. Pegó otro. Pegó otro. Pegó otro. Pegó otro. Pegó otro. Tengo que escapar. Tengo que escapar. Tengo que escapar. Tengo que escapar. Bien. Perfecto. Bueno. Come manzana. Come manzana. Perfecto. Que peleen. Que peleen. Rapiña. 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 Vamos. No. Que rapiña. Son team. Perfecto chicos. Se la guía. Se la guía. Se la guía. Se la guía. Les pego. Les pego. Perfecto. Les saco vida. Les saco vida. Vamos Fran. Vamos. 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 Pegale. 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 No. Hay que escapar. Hay que escapar. Hay que escapar. Ahora si volvemos. 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 Muerto uno. Falta el otro. Espego. Cubro. Pego. Cubro. Vamos. Vamos. Está la guía. Toma. Muy bien chicos. Muy buena partida. Estamos jugando. Perfecto. Nos equipamos al escudo. Tenemos tres flechas ancestrales de estas. Marco de Power 1. Un espada diamante. Y muy bien. Vamos a ir a matar al último. Que está del otro. Del otro lado. Así que vamos a ir por este lado. Mejor. Vamos a ver qué tal chicos. Muy buena partida. Estamos jugando. La verdad. Para hacer nuestra primera partida en la 1.9. Estamos jugando muy bien. Vamos a ver. Los pvp ya no son tan emocionantes como antes de los combitos. Pero bueno. Un poco más de estrategia. Tampoco está muy mal. Aunque bueno. Tampoco es que me guste. ¿No? Yo prefería el pvp de antes. Vamos a ver. Es como que son más emocionantes. Esto como que. O sea. Estos al revés. Son como más emocionantes. Porque son más largos. Tienes que hacer más cosas. Pero como que no me convence. Demasiado. A este voy a intentar tirarlo. Voy a intentar tirarlo con mi ping. Con mi ping de pro. No. Se metió. Se metió en el agujero. Se ve que domina bien. Se ve que domina bien. Se ve que domina bien. Y luego. Vamos. Tíralo. Tíralo. Toma. Gigi. Muy buenas chicos. Vamos a la segunda partida también. Espero que les haya gustado mucho el video. Esta partida fue bastante rápida. Pero me encantó. Así que. Espero que les haya gustado este video. Denle like. Comenten. Suscribanse. Compartan. Como siempre digo. Síganme en Twitter. Y nos vemos en el siguiente video chicos. Chau. Bueno chicos. Espero que les haya gustado. De. A mi. La verdad. No está tan mal. Dejen sus opiniones en los comentarios. Pero no es que me guste. Perfecto. Bye chicos.